A pocos días del inicio de la Navidad, empieza a verse la decoración en los diferentes parques de la ciudad. La decoración navideña que ambienta esta temporada en Cartago y, por supuesto, en el país y en el mundo. En la Villa de Robledo, el Parque Lineal, el Parque Sueños de Libertad y la Plazoleta de Guadalupe son habitualmente tres de los parques que más visitantes reciben en la época de fin de año. Y es precisamente en estos parques donde empieza a verse ya el decorado navideño por parte de la empresa Alumbrado Público. Visitamos la empresa y tratamos de hablar con el encargado de estas obras, pero no fue posible. Sin embargo, hicimos un recorrido por estos tres lugares para conocer un poco de qué se está haciendo para esta temporada de fin de año. Los parques de la ciudad se convierten en epicentro precisamente para las familias, tanto cartagüeñas como visitantes, en la época más esperada del año, la época de la Navidad. Ángeles, guirnaldas, luces, estrellas, bolas, se encargan de decorar precisamente estos espacios públicos que se convierten en sitios de encuentro para propios y visitantes. Estaremos muy atentos al comunicado oficial por parte de la Administración Municipal sobre el día oficial de la inauguración del alumbrado navideño y sobre lo que se viene desarrollando precisamente en la ciudad para este fin de año 2024.